Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, afirmó en una entrevista a CB24 Noticias Centroamérica que Nayib Bukele tendrá grandes retos que enfrentar a la hora de asumir su presidencia. El Salvador tiene prácticamente un grueso de su población viviendo en los Estados Unidos, que de hecho es uno de los retos importantes que tiene Bukele, hacer un acercamiento aún más con el presidente Donald Trump por la cantidad de salvadoreños que están viviendo en ese país, incluso por las políticas migratorias que tiene los Estados Unidos y que podría impactar en el tema de remesas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe destacó a El Salvador como el tercer país de América Latina que más redujo porcentualmente su pobreza entre 2015 y 2017. La entidad presentó un informe en enero de 2019 donde afirma que el 37.8% de la población sigue viviendo en la pobreza frente al 29.6 promedio de la región. Con una de las tasas de crecimiento económico más bajas de América Latina, mejorar la situación de los salvadoreños y la creación de empleos será uno de los desafíos del gobierno de Bukele ante la población, que reclama más oportunidades para no tener que plantearse la migración a otros países. En la entrevista a CB24, Sucher menciona que el ambiente social del Salvador es un gran reto que el nuevo presidente electo debe asumir. El Salvador tiene un indicador que está por encima del 7%, ojo, y 7% cuando haces todo el país, pero si empiezas a segmentar la ciudad urbana con la rural, bueno, te das cuenta que la rural está todavía mucho más complicado. Eso es tendencia en toda la región de Latinoamérica. El Salvador no se queda muy atrás. Lo que sí está claro es que el ambiente social que se vive en El Salvador con el tema de las malas salvatruchas, que es un tema importante decirlo porque recordemos que el crimen y la violencia que existe en El Salvador hace que las inversiones se retraigan. Sí, claro, la inseguridad afecta a la economía. Afecta a la economía. Entonces la gente no quiere estar haciendo inversiones, más que todo desde el punto de vista extranjero, no colocar el dinero en El Salvador porque también temen de que sus propios empleados tengan un problema. Para activar la economía del país, Bukele propuso modernizar el sector agrícola de la franja norte del país, donde según su programa de gobierno se concentra el 75% de la pobreza extrema severa y es una zona históricamente olvidada por todos los gobiernos. Es así como los proyectos más ambiciosos del actual gobierno se centran en la zona sur, la cercana a la costa del Pacífico, donde Bukele propone construir un aeropuerto para activar el turismo y un sistema de trenes para pasajeros y mercancías. Asimismo, se busca reactivar la economía del país, implementando de nuevo el ferrocarril que dejó de funcionar en El Salvador oficialmente hace cerca de 20 años.